Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión número 28 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 10 horas con 51 minutos del día 3 de enero del 2023, damos por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual le solicito al secretario, la regidora Karina, nos haga a favor de pasar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso. Óscar Aronelas Martín. Presente. José Mario Ñiguez Franco, tiene falta justificada. Arturo Pérez Martínez. Presente. Karina González Pérez, presente. Mireya Franco Barba. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Susana Jaime Mercado, tiene falta justificada. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosadrina Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Le informo que estamos 9 de 11 de ediles, es cuando. Gracias, secretaria. Existiendo corum, se declara abierta esta comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen, por lo cual se propone para regirle el siguiente orden del día. Adelante, secretaria. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio EX-01001-2023, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 3.315.53 metros cuadrados, carpeta asfáltica, en diversas calles de la delegación de Tecomatlán. Incluirá acarreo, maquinaria, mano de obra y equipo. Ejecutado por la Jefatura de Maquinaria y Mantenimiento de Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a esta dirección. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Es cuanto. Gracias, secretario. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. A prueba posición unánime. Antes de continuar, doy la bienvenida al arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez. Bienvenido. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número 3, mediante el oficio EX-01001-2023, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita se autorice facultar la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 3.315.53 metros cuadrados, carpeta asfáltica, en diversas calles de la delegación de Tecomatlán. Incluirá acarreos maquinaria, mano de obra y equipo y ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, mantenimiento a vialidades y caminos rurales, adscrito a esta dirección. Es cual. Gracias. Pido que levanten su mano si están a favor de dar el uso de la voz al arquitecto Mario Alejandro. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, pues nada más, como lo venimos solicitando en otros puntos anteriores, es para generar el acuerdo de ayuntamiento para poder aplicar, suministrar la carpeta asfáltica, en este caso en la delegación de Tecomatlán, con una superficie de 3.315.53 metros cuadrados. Y por ahí en el oficio que yo mandé, viene desglosado por calle y por superficie y nos da un total de 3.315.53 metros cuadrados. Muchas gracias. Gracias. Voy a hacer lectura de las vialidades que se van a intervenir. Calle Cerrada, Hidalgo, entre la calle San Felipe y el Cerro, con 180 metros cuadrados. Calle Cerrada, Morelia, entre San Felipe y el Cerro, con 485 metros cuadrados. Camino al Cuatillo, entre carretera e ingreso al Panteón Municipal, con 605 metros cuadrados. Padre Pío, entre Allende y Juan Pablo II, con una superficie de 1.298.92 metros cuadrados. Morelos, entre San Felipe y Lote, Valdío, con 469.70 metros cuadrados. Y por último, Camino al Cuatillo, entre Juan Pablo II e ingreso a Tecomatlán, con 276.91 metros cuadrados, para un total de 3.315.53 metros cuadrados. ¿Alguna duda, algún comentario, compañeros? Quien está a favor de lo solicitado en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número cuatro, puntos varios, es cuánto. ¿Algún punto varios? Pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, clausura, es cuánto. Muchas gracias. Siendo las 10 horas con 56 minutos del día 3 de enero del 2023, damos por terminado los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Gracias.